Música Que difícil fue dejarte y darte la espalda Que difícil fue dejar esa vida en la que estaba Y ahora entiendo que solo en Jesús está la luz Y ya puedo ver la claridad de mi Jesús Y ya no hay soledad y canto, canto a mi Señor Ya no hay desilusión, no escucho a aquel que me engañó Ya no hay desilusión, no escucho a aquel que me engañó Y la soledad ya no está conmigo, ya no me acompaña Ya no hay soledad, solo queda mi gratitud a Él Y aunque Cristo al fin llegó a mi vida y la transformó total Y ahora estoy feliz, no me queda nada para pedir Estoy feliz Estoy feliz Ahora mi canto es para Él Ahora mi canto es de felicidad Me gozo con Él para siempre Pues de su espíritu a mí, pues de su espíritu me ha dado Porque llegó Jesús, llegó Jesús a darme vida Ya no hay desilusión, se fue el dolor que había en mi vida Ya no hay desilusión, se fue el dolor que había en mi vida Y la soledad ya no está conmigo, ya no me acompaña Ya no hay soledad, solo queda mi gratitud a Él Y aunque Cristo al fin llegó a mi vida y la transformó total Y ya no hay desilusión, se fue el dolor que había en mi vida Y ya no hay desilusión, se fue el dolor que había en mi vida Y ya no hay desilusión, se fue el dolor que había en mi vida Y ya no hay desilusión, se fue el dolor que había en mi vida Y ahora entiendo que solo en Jesús está la luz Y ya puedo ver la claridad de mi Jesús Y ya no hay soledad y canto, canto a mi Señor Ya no hay desilusión, no escucho a aquel que me engañó Ya no hay desilusión, no escucho a aquel que me engañó Y la soledad ya no está conmigo, ya no me acompaña Ya no hay soledad, solo queda mi gratitud a Él Y es que Cristo al fin llegó a mi vida y la transformó total Y ahora soy feliz, no me queda nada para pedir Soy feliz Soy feliz Y ya no hay soledad, solo queda mi amor Y ya no hay soledad, solo queda mi amor Y ya no hay soledad, solo queda mi amor